Sapo y Cepo inseparables. Autor Arnold Lovell. Una lista. Una mañana Cepo se sentó en la cama. Tengo muchas cosas que hacer, dijo. Las escribiré todas en una lista para que no se me olviden. Cepo escribió en una hoja de papel. Lista de cosas que tengo que hacer hoy. Luego escribió. Despertarme. Ya lo he hecho, dijo Cepo, y lo tachó. Despertarme. Después, Cepo escribió más cosas en el papel. Lista de cosas que tengo que hacer hoy. Desayunar. Vestirme. Ir a casa de Sapo. Dar un paseo con Sapo. Comer. Jugar con Sapo. Cenar. Dormir. Bueno, ya está, dijo Cepo. Ahora ya tengo anotado todo lo que tengo que hacer hoy. Se levantó de la cama y desayunó. Enseguida, Cepo tachó. Desayunar. Cepo sacó su ropa del ropero y se vistió. Después tachó vestirme. Cepo se metió a la lista en el bolsillo. Abrió la puerta y salió. Era una hermosa mañana. Enseguida llegó Cepo a casa de Sapo, sacó la lista del bolsillo y tachó. Ir a casa de Sapo. Cepo llamó a la puerta. Hola, dijo Sapo. Mira la lista de cosas que tengo que hacer hoy, dijo Cepo. Oye, Cepo, dijo Sapo. Es una lista estupenda. Cepo dijo, la lista dice que vamos a dar un paseo. Muy bien, dijo Sapo. Pues vamos. Sapo y Cepo se fueron a dar un largo paseo. Después, Cepo sacó otra vez su lista del bolsillo y tachó. Dar un paseo con Sapo. En ese momento, empezó a soplar un viento muy fuerte. Arrancó la lista de las manos de Cepo y se la llevó volando por los aires. ¡Horror! Gimió Cepo. Mi lista se va volando. ¿Qué voy a hacer sin mi lista? Ven, corre, dijo Sapo. Vamos deprisa y la atraparemos. No puedo, exclamó Cepo. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Preguntó Sapo. Porque correr detrás de mi lista, explicó Yoriqueando Cepo, no es una de las cosas que tengo escritas en mi lista. De las cosas que tengo que hacer hoy. Sapo corrió detrás de la lista. Corrió por valles y colinas. Pero la lista volaba más y más lejos. Por fin, Sapo volvió junto a Cepo. Lo siento, jadeó Sapo. Lo siento. No he podido alcanzar la lista. ¡Qué desastre! Dijo Cepo. No me acuerdo de ninguna de las cosas que había en mi lista. De las cosas que tenía que hacer hoy. Así que tendré que quedarme aquí sentado sin hacer nada. Cepo se sentó y no hizo nada. Sapo se sentó a su lado. Después de muchísimo rato, Sapo dijo, Cepo, se está haciendo de noche. Deberíamos irnos a dormir ya. Dormir, exclamó Cepo. Esa era la última cosa que estaba escrita en mi lista. Cepo escribió en el suelo con un palo, dormir, y luego tachó dormir. Bueno, ya está, dijo Cepo. Ahora ya he tachado la última cosa que tenía que hacer hoy. Cuánto me alegro, suspiró Sapo. Y enseguida, Sapo y Cepo se quedaron dormidos. El jardín. Sapo estaba trabajando en su jardín. Cepo pasó por allí. ¿Qué jardín tan bonito tienes, Sapo? Dijo. Sí, contestó Sapo. Es muy bonito, pero da mucho trabajo. Me gustaría tener un jardín, dijo Cepo. Toma, aquí tienes unas semillas. Dijo Sapo. Siembralas en la tierra y enseguida tendrás un jardín con flores. ¿Cuándo es enseguida? Preguntó Cepo. Muy pronto, le contestó Sapo. Cepo se fue de prisa a su casa y sembró las semillas. Ahora, semillas, dijo Sapo, ya pueden empezar a crecer. Paseó de un lado a otro varias veces. Las semillas no crecían. Sapo se agachó, puso su cabeza cerca de la tierra y gritó bien fuerte. ¡Semillas, empiecen a crecer! Sapo volvió a mirar la tierra. Las semillas no crecían. Sapo pegó la cabeza a la tierra y gritó con todas sus fuerzas. ¡Eh, semillas! Les he dicho que empiecen a crecer. Sapo se acercó corriendo por el camino. ¿Por qué gritas tanto? Preguntó. Las semillas no crecen, explicó Cepo. Gritas demasiado, dijo Sapo. Esas pobres semillas están asustadas y les da miedo crecer. ¿A mis semillas les da miedo crecer? Preguntó Cepo. Pues claro que sí, dijo Sapo. Déjalas tranquilas. Durante unos pocos días, espera a que les dé el sol y a que les caiga la lluvia. Y enseguida tus semillas empezarán a crecer. Aquella noche, Cepo miró por la ventana. ¡Qué rabia! Dijo Cepo. Mis semillas no han empezado a crecer todavía. Seguramente les da miedo la oscuridad. Cepo salió al jardín con algunas velas. Les leeré un cuento a las semillas, dijo Cepo. Así no tendrán miedo. Cepo les leyó a sus semillas un cuento bastante largo. Durante todo el día siguiente, Cepo les cantó canciones a sus semillas. Y durante el otro día, después del siguiente, Cepo leyó poesías a sus semillas. Y durante el día que siguió al otro, después del siguiente, Cepo estuvo tocando música para sus semillas. Cepo miró la tierra. Las semillas no habían empezado a crecer todavía. ¿Qué más puedo hacer? Se preguntó Cepo. Estas deben ser las semillas más miedosas del mundo entero. Y entonces, Cepo se sintió cansadísimo y se quedó dormido. Cepo, Cepo, despierta, le llamó Sapo. Mira tu jardín. De la tierra brotaban plantitas verdes. Por fin mis semillas han perdido el miedo a crecer, exclamó Cepo. Ahora tú también tendrás un jardín bonito, dijo Sapo. Sí, dijo Cepo. Pero tú tenías razón, Sapo. Un jardín da muchísimo trabajo. Las galletas. Cepo hizo unas galletas. Estas galletas huelen estupendamente, dijo Cepo. Se comió una. Y saben todavía mejor que huelen, dijo. Fue deprisa a casa de Sapo. Oye, Sapo, dijo Sapo. Toma, prueba estas galletas. Las he hecho yo. Sapo se comió una galleta y dijo. Estas son las mejores galletas que he comido en mi vida. Sapo y Cepo se comieron una tras otra. Muchísimas galletas. ¿Sabes lo que te digo? Cepo, dijo Sapo con la boca llena. Que me parece que deberíamos parar de comer. Nos vamos a enfermar. Tienes razón, dijo Cepo. Vamos a comernos una galleta más y paramos. Sapo y Cepo se comieron la última galleta. Todavía quedaban en el pocillo muchas galletas más. Oye, Sapo, dijo Cepo. Vamos a comernos otra galleta más y luego paramos. Sapo y Cepo se comieron otra última galleta. Tenemos que parar de comer, exclamó Cepo, mientras se comía otra galleta. Sí, dijo Sapo, tomando otra galleta. Tenemos que tener fuerza de voluntad. ¿Qué es fuerza de voluntad? Preguntó Cepo. Fuerza de voluntad, dijo Sapo, es proponerse en serio no hacer algo que es lo que de verdad quieres hacer. Por ejemplo, proponernos en serio no comer todas estas galletas. Preguntó Cepo. Eso es, contestó Sapo. Sapo metió las galletas en una caja. Bueno, ya está, dijo. Así ya no comeremos más galletas. Pero podemos abrir esa caja, observó Cepo. Es verdad, admitió Sapo. Bueno, ya está, dijo Sapo, así ya no comeremos más galletas, pero podemos cortar el cordel y abrir la caja, observó Cepo. Es verdad, admitió Sapo. Sapo sacó la caja al jardín. Llamó con todas sus fuerzas. ¡Eh, pajaritos, aquí tienen galletas! Llegaron pajaritos de todas partes. Atraparon las galletas con el pico y se fueron volando. Ahora ya no queda ninguna galleta que comer, dijo Sapo, tristemente. No han dejado ni una. Es verdad, dijo Sapo, pero tenemos montones y montones de fuerza de voluntad. Te la puedes quedar toda, Sapo, dijo Sapo. Yo me voy a casa para hacerme una tarta. Dragones y gigantes. Sapo y Cepo habían estado leyendo un libro juntos. Los personajes de este libro son muy valientes, dijo Cepo. Luchan contra dragones y gigantes y nunca tienen miedo. Seremos nosotros valientes, dijo Sapo. Sapo y Cepo se miraron en el espejo. Pues sí, parecemos valientes, dijo Sapo. Sí, pero ¿los somos de verdad? Preguntó Cepo. Sapo y Cepo salieron de la casa. Podemos probar a escalar esta montaña, dijo Sapo. Así sabremos si somos valientes. Sapo empezó a trepar, dando saltos de roca en roca. Cepo subía detrás de él, resoplando y jadeando. Llegaron hasta la entrada de una cueva oscura. Una enorme serpiente salió de la cueva. ¡Qué visita tan apetitosa! Dijo la serpiente al ver a Sapo y Cepo. Ya abrió una bocasa enorme. Sapo y Cepo salieron disparados. Cepo temblaba. ¡No tengo nada de miedo! Exclamó. Siguieron escalando y de pronto oyeron un gran estruendo. Un montón de rocas enormes caía rodando montaña abajo. ¡Es una avalancha! Gritó Cepo. Sapo y Cepo se alejaron de allí a todo correr. Sapo temblaba. ¡No tengo nada de miedo! Exclamó. Llegaron a la cima de la montaña. La sombra de un halcón planeó sobre ellos. De un salto, Sapo y Cepo se escondieron bajo una roca. El halcón se alejó volando. ¡No tenemos ningún miedo! Exclamaron al mismo tiempo Sapo y Cepo. Bajaron la montaña a toda velocidad. Pasaron corriendo por donde había caído la avalancha. Pasaron corriendo por delante de la cueva donde habían visto a la serpiente. Y siguieron corriendo hasta llegar a la casa de Sapo. Sapo, me alegro muchísimo de tener un amigo tan valiente como tú, dijo Cepo. Se metió en la cama y se tapó la cabeza con las sábanas. Y yo estoy muy contento de conocer a alguien tan valiente como tú, Cepo, dijo Sapo. De un salto se metió en el armario y cerró la puerta. Cepo se quedó quieto en la cama y Sapo se quedó quieto en el armario. Y se quedaron allí durante mucho tiempo, sintiéndose los dos muy valientes. El sueño Cepo estaba durmiendo y empezó a soñar. Soñó que estaba en un escenario que llevaba un disfraz. Cepo miró hacia la oscuridad del patio de butacas. Y allí, en el teatro, estaba sentado Sapo. Una extraña voz que venía de muy lejos dijo Les presentamos al más extraordinario Sapo del mundo. Cepo hizo una profunda inclinación y miró a Sapo. Sapo parecía haber disminuido de tamaño cuando gritó ¡Bravo, Cepo! Ahora Cepo tocará el piano magníficamente bien, dijo la extraña voz. Cepo tocó el piano sin fallar ni una sola nota. Oye, Sapo, dijo Cepo, ¿puedes tú tocar el piano así de bien? No, contestó Sapo. A Sapo le pareció que Sapo se hacía cada vez más y más pequeño. Ahora Cepo caminará por un alambre tendido en el aire y no se caerá, dijo la voz. Sapo caminó por el alambre. Oye, Sapo, gritó Cepo, ¿puedes tú hacer esto? No, murmuró Sapo, que parecía más disminuto a cada momento. Ahora Cepo bailará y lo hará de forma maravillosa, dijo la voz. Sapo, ¿puedes tú bailar tan maravillosamente como yo? Preguntó Cepo. No hubo respuesta. Cepo buscó con la mirada por todo el teatro. Sapo se había vuelto tan pequeñísimo que no se le podía ver ni oír. Sapo, llamó Cepo, ¿dónde estás? Tampoco esta vez hubo respuesta. Sapo, ¿qué es lo que he hecho? Gritó Cepo. Entonces la voz dijo, y ahora el sapo más extraordinario. Cállate, le gritó Cepo. Y luego llamó. Sapo, Sapo, ¿dónde te has ido? A Cepo le pareció estar gritando en la oscuridad. Vuelve, Sapo, pidió Cepo. Me sentiré solo sin ti. Estoy aquí, dijo Sapo. Sapo estaba de pie junto a la cama de Cepo. Despierta, Cepo, dijo. Sapo, ¿de verdad eres tú? Exclamó Cepo. Pues claro que soy yo, contestó Sapo. ¿Y tienes tu tamaño de siempre? Pues sí, creo que sí, dijo Sapo. Cepo miró la luz del sol que entraba por la ventana. Sapo dijo, estoy tan contento de que hayas vuelto. Yo siempre vuelvo, dijo Sapo. Sapo y Cepo tomaron un buen desayuno y después pasaron juntos un día estupendo. Fin.